Amigos y amigas, somos Los Caligaris y queremos invitarlos a todos ustedes este 2 de julio que vamos a estar ahí por primera vez en Rock al Parque, en este mega festival que tiene la ciudad de Bogotá para el mundo. Y queremos decirle a la gente de Bogotá que el domingo a las 4 y 20 de la tarde vamos a subir por primera vez a ese hermoso escenario Rock al Parque con la intención de divertirlos a todos, más allá de la preferencia por algún club, por alguna camiseta o por lo que sea. La idea es divertirse, pasarla bien y sobre todo disfrutar de nuestra llegada al Rock al Parque. Así que queremos invitar a todos para que la pasemos bien. Tiene que ser una tarde hermosa para disfrutar, simplemente dejemos los colores de lado y los colores que sean los colores de la alegría. Así que Caligaris, paz y baile. Caligaris, paz y baile.